MUNDODESCONOCIDO.ES Que marcaron la vida de dos personas. Uno de ellos es un acontecimiento absolutamente extraño, difícil de explicar. De cómo un ingeniero, muy recientemente, tuvo la oportunidad de ver un portal interdimensional. Parece ser que las fuentes son bastante fiables. Y el otro caso, concretamente hace referencia a un exmilitar. Que debido a la avanzada edad que tiene, y por supuesto, al paso de los años, que ya le permiten contar este tipo de historias. Él relata una extraña experiencia que tuvo en una base militar en la que pudo ver un impresionante ovni dentro de un hangar. Las historias fueron recogidas o han sido recogidas por el NUFORC. El National UFO Reporting Center. Hay que ser honrado y decir la fuente, por supuesto. Son bastante recientes. Bien. La primera de ellas que os vamos a relatar es sobre este antiguo ex policía de seguridad militar, ya retirado. Y, como he dicho al principio, pues es una historia que le ha marcado toda su vida. Él la recuerda perfectamente. Dice que, pese a que sucedió en el año 1978, esta historia la ha relatado hace muy poquito tiempo. Parece ser que este hombre, desgraciadamente, tiene una enfermedad terminal. Y, concretamente, lo que ha comentado, él dice que debido a que tiene esa enfermedad terminal, ya le da igual tirar de la manta y contar lo que tuvo la oportunidad de ver durante 1978. Y, más concretamente, la base de la Fuerza Aérea de Afroft en Eglin, Estados Unidos. Dice que aquel día, de 1978, efectuó un viaje a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Eglin. Y había un grupo de personas con el que él viajaba, que eran más o menos unas diez personas. Dice que había diez personas y un teniente coronel que era el asesor. Durante la visita estaban recorriendo toda la base militar en un autobús. Un autobús de la USAF y cuenta este hombre que era muy parecido a los viejos autobuses escolares que hay en Estados Unidos. Dice que, en este caso, el autobús estaba pintado de azul y de gris. En un momento de su experiencia, en aquella visita a la base de Eglin, cruzaron las pistas de aterrizaje donde había un montón de hangares. La mayoría de los hangares estaban cerrados, pero en una de las pistas por las que el autobús transcurría, había un cruce señalizado con un estón. Y cuenta que, por casualidad, miró hacia la izquierda. Mira hacia la izquierda y ve que uno de los hangares tiene las puertas abiertas. Y comprueba que dentro de ese hangar había un platillo volante. Él lo define así. Un platillo volante. Un disco. Un ovni. Cuenta que aproximadamente tendría unos 30 pies de largo. Más o menos unos 10 metros. Y que la parte superior tenía una cúpula central. El aparato estaba dispuesto sobre tres patas. Y él cuenta algo curioso. Dice que eran tres patas tan delgadas que no parecían capaces de sostener una nave tan grande. Parece ser que esas patas eran muy finas y él no entendía cómo podían sostener ese aparato. Pero también cuenta algo interesante. Dice que el disco tenía las marcas de la USAF, de las Fuerzas Aéreas, en la parte superior. Igual que los aviones. No sé si habéis visto los aviones de a la fija. Según cuenta él, dice que llevan esas marcas. Bueno, pues el ovni o el disco también tenía esas marcas de la USAF. Y que le llamó la atención que los demás cinco, que eran buenos amigos, bueno, pues también se quedaron fijando, se quedaron mirando aquel hangar. Todos absolutamente atónitos. Y parece ser que algunos de ellos llevaban una cámara, como era una visita de cortesía, una visita para ver las instalaciones, llevaban cámaras de fotos. El oficial que iba con ellos, dice que también lo vio. Lo vio perfectamente. Y el tiempo que estuvo aquel autobús parado en el stop fue de unos cuatro minutos aproximadamente. Hasta que el autobús avanzó. Mientras tanto, los cadetes que ahí estaban en el autobús empezaron a tirar fotos y a preguntarse qué es lo que había ahí dentro. Pero cuenta que después de recorrer 50 pies de distancia el autobús, inmediatamente fue rodeado por la policía de seguridad de las Fuerzas Aéreas. Además, cuenta que llevaba un equipo de combate completo. Había jeeps, camiones. Y una serie de oficiales entraron en el autobús. Les cogieron las cámaras, les quitaron la película y les quitaron las fotografías instantáneas que habían tomado en el acto. Después de esto, cuenta este hombre, que les llevaron desde el autobús a una zona muy cercana al hangar que había. Una zona que, al parecer, servía de oficinas. Él dice que nos metieron allí. Eran como unas oficinas. Y dentro de aquellas oficinas había un montón de militares, todos muy serios, dice. Que los metieron dentro de un cuarto y les obligaron oficialmente a firmar y jurar guardar secreto bajo amenaza de prisión por revelar cualquier cosa sobre lo que habían observado en aquel hangar. Dice que después de esto, lo soltaron. Cuenta este hombre, dice. Mire usted, cuando vi a estos tipos tan serios amenazándome de esta manera, me lo tomé muy, muy, muy en serio, desde luego. Dice que con el paso del tiempo llegó a ser policía de seguridad e incluso algunos de los compañeros o cadetes que iban con él llegaron a ser algunos pilotos, otros fueron técnicos en misiles. Hubo una relación entre ellos durante mucho tiempo. Pero que el oficial que viajaba con ellos se convirtió, incluso cuenta, con el paso del tiempo en congresista después de retirarse del ejército. Este señor cuenta que nunca había contado esta información. Pero que como tiene 60 años y literalmente dice que se está muriendo de una enfermedad terminal, no comenta que enfermedad terminal, dice que ya es hora de contar esa increíble historia que marcó toda su vida. Imaginaos qué experiencia, ¿eh? Un ovni dentro de un hangar en unas instalaciones de la Forza Aérea. Y ahora os voy a contar la segunda experiencia porque es también alucinante. Veréis. Se trata de un ingeniero, un ingeniero un tipo que trabaja para la industria de la aviación. Y parece ser, según cuentan en el Luftwark, incluso han hablado con él por teléfono y les da un montón de credibilidad. Este hombre dice que un día al llegar a su casa, a llegar a su casa y entrar o acercarse a la zona de la esquina de su patio trasero y de que mientras estaba afuera vio lo que él describió como un agujero muy oscuro en el aire. Como un portal espacial. Y en cuanto lo vio, parece ser que este hombre salió apresurado. Pero bueno, vamos a contar exactamente cómo fueron los hechos. Fue en el mes de julio de este año, de 2019, concretamente el día 15, cuenta este hombre que cuando se acercaba pudo ver en la parte trasera de su patio lo que él solo describía como un agujero en el tejido del espacio. Esto es lo que habéis de oír. Un agujero en el tejido del espacio. Ocurrió muy rápidamente, pero fue lo suficientemente o le dio el suficiente tiempo como para poder observar y registrar mentalmente todo lo que sucedió allí. Él cuenta exactamente qué es lo que vio. Dice que al doblar la esquina de la casa observó esto que estáis viendo en esta imagen. Más o menos esto. Dice que él se encontraba a unos 15 pies de distancia, más o menos unos 5 metros, unos 18 pies, unos 6 o 5 o 6 metros. Y vio como un agujero negro en el espacio que él define como infinitamente profundo. Él lo denomina así. Era un agujero infinitamente profundo. Y que la quietud de ese objeto o esa forma o ese portal que aparecía duró muy poco. Y de repente se movió hacia la derecha a gran velocidad, desapareciendo detrás de una casa. Empieza a dar una serie de datos este hombre sobre concretamente esa visión. Dice que pudo ver que cuando el objeto se movía generaba una distorsión óptica a lo largo del borde izquierdo. O sea, en el borde mismo en el que se efectuaba el movimiento generaba como una especie de distorsión óptica. Como que hubiese una especie de ondulación. Una ondulación. Algo parecido a lo que se produce cuando tiras una piedra a un río. Una especie de refracción óptica que también se genera por el aire caliente cuando ves una carretera y hay mucha temperatura. Pues dice que ese es el mismo efecto que estaba mostrando la forma. Dice que no hubo ningún sonido. Ni sonido de aire cuando se alejó ni sonido de ningún tipo. Cuenta que el objeto era plano más que rectangular. Era como una especie de trapezoide. Un trapezoide. Él dice que no era perfectamente rectangular. Era más bien un trapezoide. Los bordes estaban muy bien definidos. Y cuenta también que había algunos estrellos de luz en la esquina inferior derecha similares a estrellas. Pero decía que tenía un color un poquito más azulado. Que también había unos poquitos puntos de luz que eran más brillantes y que generaban una distinta intensidad según se le estaba mirando. El caso es que como ya he dicho antes parece ser que a este hombre pues incluso le han llamado del National UFO Reporting Center han hablado con él y según cuentan debe ser un un testigo muy muy fiable de esta extrañísima experiencia que tuvo la oportunidad de ver. Como veis con el paso de los tiempos e independientemente de los años o de las décadas los fenómenos extraños se siguen produciendo y creedme aquel que tiene la oportunidad de ver algo de este tipo lo recuerda para el resto de sus días. Si usted ha tenido la oportunidad de ver algo de esto o quizás algún día la tiene verá como esa experiencia le va a acompañar el resto de su vida. Bien hasta aquí hemos llegado como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo bioprograma. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!